Nicolás Cruz, de 19 años, y su hermano fueron adoptados por una pareja de Long Island que luego se trasladó a Florida. En noviembre pasado, la madre de Nicolás murió de una neumonía. Tiempo atrás, su padre había fallecido por un infarto. El joven que había sido expulsado de la escuela donde ocurrió el tiroteo, publicaba mensajes amenazantes en redes sociales y la mayoría de sus fotos es él con armas y la cara cubierta. Sus compañeros de estudio afirman que Cruz era fanático de las armas. Tras la muerte de sus padres, el adolescente fue recibido por una amiga de la familia. Sin embargo, después pidió permiso para trasladarse a la casa de otra familia en el noreste del condado Broward a finales de noviembre. El abogado Jim Lewis, de la última familia con la que residía Cruz, afirmó que ellos estaban enterados que Nicolás tenía un rifle AR-15 y que había sido comprado legalmente. Además, Lewis dijo que obligaban al joven a mantener el rifle bajo llave y que no vieron venir esta tragedia.